de la mañana con veinticuatro minutos, imágenes en vivo y en directo de cómo ha amanecido ya entonces en la ciudad capital. Hemos llegado al seis de enero, feliz día de Reyes, para usted que nos acaba de sintonizar, un día que estará, bueno, bastante cargado de información, y también en cuanto al tránsito, se prevé que esté un poco más complicado que los últimos días, las últimas jornadas, y lo podemos ya presenciar entonces en Calzada Roosevelt, esas son imágenes de lo que está sucediendo a la altura de Tical Futura, para que usted tome en cuenta su tiempo y en consideración, recuerde que si usted va a transitar sobre la ruta interamericana, va a haber tránsito complicado debido a diferentes, bueno, acciones que tendrán en Chimaltenango, festejos por el Día de Reyes, así que le tomamos también, o le sugerimos que tome en cuenta su tiempo, o que pueda utilizar alguna ruta alterna si usted se dirige del occidente hacia la ciudad capital, o viceversa. Seis de la mañana con veinticinco minutos, tenemos noticias para compartir a través de nuestros titulares. Este año tenemos algo preparado para que la gente entienda que con el trailer no tiene que meterse. No quiero pelear en contra del pueblo de Guatemala porque no son ellos los culpables, pero así los gobiernos nefastos. gremial de pilotos de transporte pesado anunció una serie de actividades para generar un paro a nivel nacional el próximo 17 de enero. En esta ocasión no se entiende cuál es el berrinche, cuál es la la situación o la amenaza que le manda a las instituciones del país, no solo a las municipalidades, sino a las instituciones en general, él está hablando de un... Municipalidad Capitalina anuncia que no se reunirá con los representantes del transporte pesado luego de la amenaza del paro nacional. Huehuetenango incrementa en un 5% la cantidad de personas que desean migrar hacia los Estados Unidos. Estoy yo en el listado y varios afiliados, personas embarazadas, personas en periodo de lactancia, eso es ilegal y vamos a actuar en contra de las personas que... Es una nueva lista con nombres de varios trabajadores del Congreso que podrían ser destituidos de sus labores. Procuraduría de los Derechos Humanos verifica que hay varias escuelas públicas en malas condiciones para los estudiantes en Guatemala. La dirección de hidrocarburos notificó varias gasolineras por el aumento injustificado al precio de combustibles. Noticias del Mundo, 250 comercios saqueados, tres personas fallecidas y 500 detenidos, es parte de los saldos que han dejado las manifestaciones por incremento de precios en los combustibles en México. La oposición venezolana anunció una nueva ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro a quien declarará en abandono del cargo. En Noticias del Deporte Nacional hablamos de la guardameta, Jocelyn Franco, quien disputa por convertirse en la mejor de la CONCACAF en el año 2016. ¿Qué pasaba en la jornada de la Copa del Rey y el sorpresivo resultado que obtuvo el Barcelona? Se lo comentamos en las noticias internacionales deportivas. En materia de espectáculos también tenemos información, ¿qué es lo que va a suceder en los globos de oro del año 2017? Ya sabemos que es Jimmy Fallon quien tendrá bien conducir, pero le comentamos quién lo va a acompañar. Nuestro tema del día y la pregunta del día que ya está posteada en redes sociales, ¿está usted de acuerdo? ¿Cree que está justificada o es injustificada esta amenaza para el paro nacional que habrá el próximo 17 de enero por parte de los transportistas? Bueno, usted puede comentar entonces en nuestras redes sociales. de la mañana con 28 minutos nos trasladamos rápidamente hasta Quetzaltenango. Tenemos información de un incendio que se reportaba esta madrugada por causas que aún se desconocen. Este incendio se produjo esta madrugada en Quetzaltenango. El hecho tuvo lugar a las 3 de la mañana con 50 minutos en el área de la 23 avenida y zona 3 de Quetzaltenango en el tercer nivel de una vivienda. Al hecho acudieron unidades de bomberos voluntarios quienes lograron apagar las llamas que consumieron gran parte de la vivienda. Ahí tiene usted entonces imágenes de lo que sucedía esta madrugada exactamente a las 3 de la mañana con 50 minutos en el área de la 23 avenida y zona 3 de Quetzaltenango. 6 de la mañana con 29 minutos salimos a las calles, tenemos información de lo que sucede en materia del tránsito. Pedro vamos contigo. Muchas gracias Pedro, 6 y 29 de la mañana y estamos en viernes, se acaba la semana laboral y bueno seguramente usted va a querer hacer muchas cosas, tienen algunos mandados pendientes y desde muy temprano pues le damos ya la información para por lo menos por la mañana a ver entonces cómo va a estar el tránsito en nuestras calles y también entradas y salidas de nuestra ciudad. Por eso entonces hemos seleccionado algunas cámaras y esta vez de la ciudad para ver entonces cómo está la situación y que usted esté al tanto y pues bueno entonces pueda tener el tiempo disponible. Entre las alertas viales muy importante, vehículo tipo pick up se empotró en horas de la mañana contra pared limítrofe de ladrillo en el prado sobre el kilómetro 7.2 de la cartera a Santa Catarina Pinula, así que si usted es vecino del sector pues bueno a tener un poco de paciencia o si usted tiene alguna vía disponible alterna pues úsela, solo se reporta daños materiales a propiedad privada. Sexta avenida y 24 calle de la zona 4 pues usted puede circular libremente, usted se puede desplazar también hasta la hasta el bulevar liberación, también por la sexta avenida que pues ambas pistas están perfectamente bien. Y vista hermosa zona 15, también usted lo ve en la cámara pues no hay tránsito fuerte, así que vista hermosa y vista hermosa 1 y 2 pues pueden transitar hacia próceres de lo más normal y también para poder subir a carretera El Salvador. Esa es entonces la información que tenemos hasta el momento con las cámaras disponibles de la ciudad, importante entonces que usted lo sepa y también pues siempre estar entonces al tanto de las redes sociales de Guatevisión. Y bueno, vemos también pues la Roosevelt, un tramo bastante importante, justo a la altura de Tikal Futura y vemos como los vehículos comienzan ya a acumular para poder ingresar al carril reversible que lo lleva usted a la zona 9 y poder transitar usted ya a lugares aladaños como zona 10 y diferentes lugares pues de bastante afluencia vehicular y la pista que lo lleva a periférico para entrar a periférico sur y las charcas zona 11 y USAC totalmente disponible para que usted pues ya la utilice y también pues la para entrar a Misco ve usted entonces la pista que está perfectamente normal, únicamente acumulación de vehículos como es normal y obviamente seguramente el lunes usted y yo la vamos a pasar bastante interesante en ese tránsito porque ya comienzan los colegios, los institutos y pues ya varios guatemaltecos ingresan de lleno a sus trabajos. Bueno, ahí está usted viendo un poquito más, muchas gracias a nuestro camarógrafo que nos hace entonces pues esa toma bastante importante donde vemos los cuatro carriles de la Roosevelt totalmente saturados. Esa es entonces la actualización del tránsito a esta hora de la mañana a 6 y 32 y como le digo pues tenemos un bloque más de tránsito, mucha atención y sobre todo también pues a los informes que tiene Jorge La Guardia donde que él está en las calles y bueno le puede informar también de una forma bastante veraz. Bueno, vamos contigo. Gracias Pedro por estos datos, tenemos que dar vuelta de página en BLM Noticias de Hablar del Mundo, noticias internacionales de la mano de de lo Benquinto. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel internacional, 250 comercios saqueados, un agente de la policía fallecido y cinco decenas de personas detenidas es el resultado que han dejado las manifestaciones en México mismas que han llegado también al estado de Veracruz. Cabe destacar también que las protestas se generan por el aumento de hasta el 20.1% en el precio de la gasolina en ese país. Veamos. Un policía muerto, un herido, unos 250 comercios saqueados y más de 500 detenidos es el saldo que hasta el jueves han dejado las protestas contra el aumento de la gasolina en México. La policía de la Ciudad de México contabilizó el miércoles 29 robos y actos vandálicos contra comercios y detuvo a 106 personas en una jornada de violencia inédita en la capital. El jueves continúan las protestas en diferentes puntos de la ciudad, hasta el mediodía pacíficas, pero se registró un saqueo menor en un centro comercial de la capital. El presidente Enrique Peña Nieto dijo el miércoles que comprende la molestia y el enojo por el alza a los combustibles, pero que la medida era necesaria para mantener la estabilidad económica. Estamos solicitando que decrete la abolición de los artículos transitorios que permiten la liberalización de los precios de la gasolina. En el vecino Estado de México, donde se registraron las protestas y saqueos más violentos, el gobierno informó que hay unos 430 detenidos en flagrancia por su presunta participación en actos vandálicos. Empresarios, comerciantes y autoridades señalaron la ola de temor que se desató el miércoles, ante rumores de supuestos saqueos difundidos en redes sociales y pérdidas de unos 2 millones 400 mil dólares por el cierre de negocios. Y la oposición venezolana anunció desde el Parlamento una nueva ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro, a quien declarará en abandono del cargo. Así lo dieron a conocer como parte de las primeras acciones que realizará en su gestión política. La oposición venezolana inició el jueves su segundo año al frente del Parlamento, con una renovación en su cúpula y una nueva ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro. Julio Borges es el nuevo jefe de legislativo en sustitución de Henry Ramos Ayub. En los próximos días aprobaremos, por mayoría de esta Asamblea Nacional, la declaratoria del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. La coalición de partidos opositores, mesa de la Unidad Democrática, delineará su ruta a seguir tras haber fracasado en 2016 con su intento de sacar a Maduro del poder con un referendo revocatorio. Dicho proceso fue suspendido en octubre pasado por el Poder Electoral, al que la oposición acusa de estar al servicio del oficialismo. Según la ley, si Maduro hubiera perdido un referendo en 2016, deberían haberse convocado elecciones presidenciales. Pero después del próximo 10 de enero, cuando cumple cuatro años de mandato, solo sería reemplazado por su vicepresidente. El mandatario socialista anunció el miércoles cambios a su gabinete, nombrando como nuevo vicepresidente a Tarek Elayzami, quien se define radicalmente chavista. Y un nuevo atentado registrado al oeste de Turquía cobró la vida de un policía y un empleado público. Las autoridades creen que se trató de una embestida del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Sin embargo, han indicado con las investigaciones respectivas más detalles a continuación. Dos personas murieron el jueves en la explosión de un coche bomba en Esmirna, al oeste de Turquía. La agencia oficial Anatolia reportó que un policía y un empleado de tribunales fueron las víctimas. La explosión se produjo frente a la entrada prevista para jueces y fiscales del edificio, donde se desplegaron varias ambulancias. El ataque derivó en enfrentamientos con la policía, en los que las fuerzas de seguridad abatieron a dos atacantes, mientras que un tercero consiguió escapar. Las autoridades regionales creen que se trató de una embestida del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. ...internacionales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Es momento de continuar con más información. Seguimos. Muchas gracias, Lorraine. Sí, tenemos más información siempre del ámbito internacional, pero le vamos a dar otro tinte. Después de ese momento amargo que significó la pérdida de su padre, un hombre asegura que no encontró una mejor forma de homenajearle que contratar a 50 bailarinas exóticas, las cuales literalmente bailaron para despedirlo de este mundo. Las imágenes del funeral de la ciudad de Chiayi, en el sur de Taiwán, mostraron entonces la vibrante procesión de 200 vehículos que se extendían por varios kilómetros. Sin embargo, para muchos, esta no fue una despedida digna y tranquila para el concejal local, Tungxiang. Bueno, este cortejo fúnebre llevaba a las mujeres bailando y cantando encima de jeeps multicolores, mientras una banda tocaba y otros artistas vestidos como deidades también se unieron. Los espectadores sacaron fotos, algunos motociclistas incluso persiguieron después del cortejo para poder ver a las bailarinas, más que despedir al difunto funcionario. Para terminar, cabe mencionar que el tráfico fue afectado por este peculiar acto fúnebre. Bueno, vamos a comentarlo del otro lado del estudio, ¿les parece? A ver, ¿qué les parecieron estas imágenes? Me parece interesante. A ver, obviamente pues eso se sale totalmente de lo normal, de lo común, pero ahí sí que al final, si ese era su último deseo, era su último deseo. No creo que haya sido su último deseo, pero fue el homenaje que el hijo consideró, obviamente, por conocer cómo era el papá, pienso yo. Como fue en vida, como fue en vida. Sí, porque hay mucha gente que, bueno, que incluso pues los han enterrado con su vehículo, hasta con joyas y esto, pero no había visto un desfile con el tan particular. Él estuvo con pole dance en el vehículo, eso sí, no lo había visto, pero como dice Lorencia, al final, ahí está. Él estaría, a ver, dependiendo de cómo era el señor, que obviamente su hijo lo conocía muy bien, seguramente él ha de haber estado feliz y contento. De haber sido una persona de mucho ambiente. Su último homenaje, que le gustaba mucho, pues, pasársela bien. O tal vez era un gran empresario que apoyaba el pole dance. También. Puede ser. Uno nunca sabe. Tal vez tenía un negocio de eso. Pero bueno, ahí tiene usted las imágenes, entonces, de cómo se daba este funeral con 50 bailarinas exóticas. ¿50? Exóticas, sí, era un desfile, todos con jeeps coloridos, arriba de cada jeep iba una de las bailarinas y bueno, obviamente se volvió una fiesta al finalizar el propio funeral, que era como el motivo, pero ya después, obviamente, seguían las bailarinas dando show, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso era lo que sucedía en este lugar. Nos vamos a quedar siempre en el oriente, porque los japoneses, como ustedes saben, son grandes consumidores de atún rojo, una especie en peligro que se come principalmente crudo, en forma de sushi, de sashimi, y la subasta de pescados en todo el evento del país se daba. Este primer atún rojo de la temporada del año, con un peso de 212 kilos, se subastó en el famoso mercado de pescado de Tsukiji de Tokio, por 636 mil dólares, el segundo precio más alto de su historia desde el récord en el año 2013. Por sexto año consecutivo, se llevó Kiyoshi Kimura, el propietario de la cadena de restaurantes Sushi Sanmai. Para el restaurante se trata de una gran operación publicitaria, obviamente, en la tradición de la subasta del año, es la primera que se da, muy seguida por el público y la prensa. A ese precio, un sushi de vientre de atún, el llamado Otoro, debería costar aproximadamente 85 dólares, por ejemplo, un rollito, pero los 51 restaurantes de Sushi Sanmai lo mantendrán al mismo precio de siempre, que es 3.4 dólares. Ahí tiene usted entonces el primer atún rojo de la temporada, que reporta el segundo precio, luego del 2013, que tiene el récord, entonces, por lo que lo compró esta cadena de restaurantes es una de las más importantes de este lugar. Y tú tuviste la oportunidad de estar por ahí, ¿verdad, Lorena? Sí, yo tuve la oportunidad, pues, de viajar a Tokio, Japón, y precisamente visitamos este mercado, es el mercado más grande del mundo, el mercado de Tsukiji. Vale la pena mencionar los detalles que tiene este mercado. Generalmente, vamos nosotros aquí a un mercado en Guatemala, obviamente, muy colorido, lleno de producto guatemalteco, sin embargo, ese mercado, a pesar que venden una cantidad exagerada de mariscos, uno de los mercados más limpios que he conocido yo en toda, no hay moscas, no hay animales, no hay insectos, así que realmente, pues, es toda una experiencia visitar este mercado de Tsukiji. Qué bueno, y sobre todo si tienen ese atún rojo de este tamaño para poder degustar y disfrutar. Seis con cuarenta y uno, tenemos que hablar del deporte, Pedro, ¿en qué nos enfocamos a esta hora? Bueno, hay tantas cosas por platicar en tantas disciplinas diferentes, así que los invito a que me acompañen a ver Reto Deportes de Prensa Libre. Ponemos entonces en pantalla ya los titulares principales, y bueno, usted, pues, seguramente bastante contento, y bueno, también muy pendiente de los retos del dos mil diecisiete para el deporte guatemalteco. Bueno, lo que vamos a dejar, el dos mil dieciséis, ya tenemos entonces ya, pues, algunos eventos destacados, como el Mundial de Tletismo, el Mundial de Gimnasia, el Mundial de Pentatron Moderno, y también, pues, diferentes competencias bastante importantes que hay que seguirlas de cerca, que son parte de los retos del dos mil diecisiete. Por ejemplo, la edición número once de los Juegos Centroamericanos marcará este año, el deporte guatemalteco, y además también del Mundial del Atletismo en Londres. Vemos entonces una fotografía de, pues, la mayoría de atletas entonces nacionales, y por supuesto, toda la información que usted necesita saber de ellos en todo deportes de prensa libre. Esta vez hablamos un poco también del ciclismo, y llegan más equipos, porque el ciclismo ve una nueva luz, y esto quiere decir que nace Intercop en Sololando. En el dos mil diecisiete, pues, se presagia un buen año para el ciclismo nacional, ya que han integrado todas las modalidades. Entonces, si usted quiere saber un poco más sobre el ciclismo en Guatemala, por favor, entonces, lea a tu deportes de prensa libre, y ustedes verán, entonces, cómo la Federación Guatemalteca de Ciclismo, pues, anuncia la creación del equipo de Sololá, este pasado veintidós de diciembre, que son muy buenas noticias. Aparte de, pues, también, pues, se habla de diferentes compañeros también, por ejemplo, pues, Charly Sarmiento, ¿verdad?, que tiene diferentes ya desafíos que no terminan, y, pues, está con la convicción de obtener los mejores resultados para competir en pruebas de gran nivel. Estamos hablando, si usted no lo conoce, de el ultramaratonista guatemalteco, José Carlos Charly Sarmiento. Pasamos a otra página de todo deportes de prensa libre, y vamos directamente, pues, ya al deporte internacional, y como les comentaba, a las cinco cuarenta y cinco, bueno, pues, el Barça no puede contra nueve, terminan molestos, y, bueno, pues, a ver qué es lo que pasa, porque en el Camp Nou, se definirá todo. Recuerden que ayer, pues, ese tremendo partido que se jugaba, entonces, contra el Athletic de Bilbao, en San Mamés, y, pues, el Barça perdió, pero no están contentos. Esto en redes sociales ha suscitado bastantes comentarios, y también los comentaristas de deporte, también, pues, lo tienen, entonces, como punta de lanza para ver, entonces, qué fue lo que sucedió, pero, bueno, ya en el Camp Nou, pues, se va a definir todo. Y, aparte, pues, siempre platicando el deporte internacional y dentro del fútbol, pasamos a la siguiente hoja, y vamos, entonces, con las negociaciones de Guardiola, también, pues, se ha hablado mucho, últimamente, de Guardiola, y, pues, algunas ofertas, y algunos pensamientos, y también, pues, de muchas declaraciones que él ha dado, y, bueno, pues, él dice que está en un lugar perfecto. Eso es, entonces, lo que pasa en el fútbol internacional. Si usted quiere hacer un poco más de Guardiola, y qué es lo que sucede, pues, en el Manchester City, y las demás propuestas, pues, le invito, entonces, a que disfrute usted de todo deportes de prensa libre. Y siendo las 6.44 de la mañana, pues, aquí en BN Noticias, le vamos a comentar sobre la guardameta guatemalteca, Jocelyn Franco, que mantiene una férrea disputa por convertirse como la mejor del 2016 en la CONCACAF. A continuación, le contamos cómo apoyarla. Conózcala. La guardameta guatemalteca, Jocelyn Franco, continúa en la lucha por alcanzar el galardón a la mejor del 2016 en la cuarta edición de los premios CONCACAF, votación que inició en noviembre y finaliza este domingo. A sus 22 años, la titular de la selección femenina y de múltiple campeón UNIFOOT, se mantiene en el segundo lugar de las votaciones con una mínima diferencia con relación a Ashlyn Harris, seleccionada de los Estados Unidos. ¿Cómo votar? Es fácil. Ingrese desde cualquier computador o dispositivo a la página www.concacaf.com. Busque donde aparecen CONCACAF awards y el link para emitir su voto. Las votaciones se cierran el próximo domingo 8 de enero. La portera del año 2016 será electa al al que alcance más votos. Que sigan votando y si no lo han hecho que voten, que ingresen a la página de CONCACAF, la portera del año y que pueden votar, eso sí, pueden votar las veces que quieran, que muchos no sabíamos que solo votábamos una vez, pero creo que eso es lo que hay que hacer, la constancia de votaciones y poder dar la lucha para poder ganar. Los premios CONCACAF galardonarán a seis categorías, siendo las siguientes jugador y jugadora, portero y portera, entrenador y entrenadora, árbitro y árbitra, el once ideal en gambas ramas y el gol del año. El otro guatemalteco nominado es Walter López en la categoría de árbitros, lamentablemente, no ha logrado los votos necesarios. Seis cuarenta y cinco de la mañana y hasta aquí la primera información del deporte que le llevamos a usted y recuerde que tenemos un par de bloques más de otras disciplinas y sobre todo el deporte internacional, así que no se lo pierda y vamos con más detalles de noticias con Verónica. Muchas gracias, Pedro, tenemos información de último minuto que compartimos con ustedes. Queremos compartir entonces una investigación periodística de la cadena estadounidense Univision que permitió dar con el paradero Eric Archila, ex ministro prófugo de la justicia guatemalteca por corrupción. Archila vive en los apartamentos 4003 y 4004 del edificio Mint, situado en una dirección específica de la zona exclusiva del centro de la ciudad con vista al río Miami y a la Bahía de Biscayn, según reporta la cadena. El costo de los apartamentos es de 852 mil dólares, más de 6.3 millones de quetzales, según documentos que el exfuncionario envió a la administración de la ciudad para recibir autorización para remodelarlos. Al parecer, hacerlos uno solo. Univision acudió al edificio y solicitó hablar con Archila, pero él, a través del conserje, dijo que no estaba en el apartamento en ese momento. De acuerdo con la información, Archila obtuvo el apartamento 4003 en noviembre del 2011, pero ocultó identidad a través de una compra en el paraíso fiscal de la isla Vírgenes, en donde documentos de la solicitud de la remodelación están archivados y son de dominio público. Es así entonces como esta investigación periodística de la cadena estadounidense Univision permite dar con el paradero de Eric Archila, ex ministro prófugo de la justicia guatemalteca por corrupción. Se tienen los datos exactos de dónde se está viviendo y aunque ellos acudieron a este lugar, no pudieron hablar con él. Seis de la mañana con 47 minutos información de última hora que le presentamos a usted en BLM Noticias. Tenemos que hablar del clima. Sara Guerrero ya está lista con lo siguiente. Azúcar de Guatemala. Desarrollo para todos. Presenta. Muchas gracias, Vero. Y bueno, es momento de informarles respecto al clima. El frío se intensificará en estos días por el frente frío que se espera ingrese entre el sábado y el domingo al país. En la mañana de hoy tendremos intervalos de nubes y sol con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. La dirección del viento ha cambiado de sur a oeste de 10 a 15 kilómetros por hora. En la tarde noche se mantendrán pocas nubes de vez en cuando. La temperatura mínima será de 11 grados centígrados y se mantienen vientos suaves y variables. En nuestro tema principal se esperan fuertes vientos. Nuevamente en el territorio nacional durante este viernes prevalecerá las condiciones actuales del frío y por la noche y temperaturas altas durante el día. Sin embargo, el sábado al martes el territorio nacional está influenciado por un sistema de alta presión atmosférica de categoría fuerte a extremo, generando el frío más intenso en el occidente con hasta 4 grados bajo cero. Entre los departamentos más afectados están Altavera, Paz, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango. Entre los cambios más importantes están el de los fuertes vientos que volverán a sentirse en Guatemala y que recientemente causaron daños en vallas, tendidos eléctricos, casas y centros educativos. El domingo y lunes se generarán las velocidades máximas de viento siendo mayores a 70 kilómetros por hora y descensos en la temperatura. También se tendrá descenso en la presión atmosférica gradualmente, así mismo las velocidades del viento. Bueno, y podemos observar en este momento entonces el mapa del territorio nacional para observar el comportamiento de los cielos. Vemos que en la mayor parte del territorio vamos a tener cielos parcialmente nublados, únicamente en el área de Altavera, Paz, vamos a tener pues un cielo bastante despejado. La temperatura actual en este momento es de 13 grados centígrados y tenemos una probabilidad de lluvia que se mantiene en un 10%. Continuamos con más información en esta mañana en BLM Noticias. Muchas gracias, Sara. Si tenemos datos importantes que queremos recordarles a todos ustedes. Hablamos de Misco y lo que va a suceder en ciertos sectores de este lugar a partir de las 8 de la mañana con la suspensión de energía eléctrica. La municipalidad misqueña ha informado a vecinos específicamente de la zona 6 que en las colonias San José de las Rosas para este viernes 6 de enero habrá suspensión de la energía eléctrica a partir de las 8 de la mañana. Esto será de la 14 calle A entre la 12 y la 15 avenida. Esto como parte de los servicios que está realizando la comuna de Misco para poder brindar un mejor servicio. Le recordamos entonces en este lugar a partir de las 8 de la mañana se suspende la energía eléctrica. Diez minutos nos separan de las 7 de la mañana. Quédese con nosotros. Hacemos nuestra segunda pausa comercial pero tenemos más para compartir cuando regresemos. Seguimos hablando de la realidad nacional. Nos encontramos con más noticias para compartir en BLM y es que sale a la luz una nueva lista con nombres de varios trabajadores del Congreso que podrían ser destituidos de sus labores. Procuraduría de los Derechos Humanos verifica el estado de varias escuelas en la ciudad capital y esto es lo que encontraba. El municipio de Cuyotenango, Xuchitepec, que celebra este día su feria en honor a los Reyes Magos. Seguimos hablando de esta amenaza de paro general el próximo 17 de enero por parte de los transportistas. A través de redes sociales usted puede comentar si está de acuerdo o no. No podemos dejar de hablar del deporte internacional y resalta el Dakar en su etapa número 4. Regresamos. Regresamos.